Uno de los eventos con mayor realce durante este feriado de Semana Santa fue la Feria del Cuero Cotacachi 2014. Siempre vengo por aquí a Cotacachi y pienso que es una muy buena alternativa turística, excelente. Desfile de modas, artesanías, prendas de vestir y chaquetas fue lo que se pudo apreciar durante esta feria a la que acudieron aproximadamente 90 mil turistas entre nacionales y extranjeros. Sí, bastante bien, bastante bien, sí hay bastante gente, nosotros también venimos a dar una vuelta y está bien organizado. De su parte la Policía Nacional desplegó un operativo de seguridad con efectivos motorizados y personal que custodió las principales calles de la ciudad para brindar las garantías necesarias a la ciudadanía. Hemos controlado todo lo que es el sector céntrico con patrullaje a pie y en cambio hemos dispuesto al personal motorizado que se encargue de patrullar las ciudadelas para evitar los robos en domicilio. Artistas de renombre como Don Medardo y sus players y la banda Verde 70 cerraron con broche de oro estos tres días de feria. Estamos muy contentos le digo y estamos deseosos de haber estudiado la tarima y hacerles gozar y bailar con la música de Don Medardo. Tuvimos la suerte de llegar a un lugar muy lindo con un locrito de papa y la carne colorada ahí con yapingachos, riquísimo. Desde el Cantón Cotacachi, Andrea Cañar, Ecuador TV.